De Izibasi, los profesores De Vista Alegre, Tomás Dime si al marcharte pensaste Que contigo te llevaste mi amor Y que dejaste este pobre tirado Delirando triste con su dolor Y hoy me llamas como que nada pasa Y me entristezco al escuchar tu voz Te marchaste por buscarme, Gorilla Y la cosa peor te salió Y ahora quieres volver otra vez Pero lo siento, tu amor lo tiré Y me olvidé de ti Y lo siento si te causo dolor Tú no pensaste en mí Y te dije cometes un error Que las cosas no son lo que son Y convencida me dijiste me voy Palabras que al marcharte decías Que con dinero se compra el amor Y que no naciste para pobre Y que querías un futuro mejor Y hoy estás aquí Sin dinero, ni futuro, ni amor Y te has creído de mí Que esperaría de mí con pasión Y te olvidé Y lo siento, y lo siento No me vuelvas a llamar Y te olvidé Y lo siento, y lo siento No me vuelvas a llamar Yeah, yeah Juanma Ayatulana, mami Jay-Z Día Basi Esto es pa' que lo bailen Tú no pensaste en mí Y te dije cometes un error Que las cosas no son lo que son Y convencida me dijiste me voy Palabras que al marcharte decías Que con dinero se compra el amor Y que no naciste para pobre Y que querías un futuro mejor Y hoy estás aquí Sin dinero, ni futuro, ni amor Que te has creído de mí Que esperaría de mí con pasión Y te olvidé Y lo siento, y lo siento No me vuelvas a llamar Y te olvidé Y lo siento, y lo siento No me vuelvas a llamar Y te olvidé Y lo siento, y lo siento Y lo siento, y lo siento No me vuelvas a llamar Y te olvidé Y lo siento, y lo siento No me vuelvas a llamar Y lo siento, y lo siento No me vuelvas a llamar Y lo siento, y lo siento Y lo siento, y lo siento